Ya está chicos y chicas, 6 de noviembre, bienvenidos nuevamente a clases, el día de hoy tenemos actividad física, ya vamos a trabajar un poquito con nuestro cuerpo, pero también vamos a hablar de otro tema muy importante, así que sean todos ustedes bienvenidos, ya hemos estado conversando hace un ratito, me han enseñado por ahí sus mascotas, me han enseñado cómo los han vestido papá Noel, las mascotas nuevas que han llegado, me han contado un poquito acerca de cómo se llaman y todo eso, así que ahora ya nos concentramos en trabajar, ya nos vamos a concentrar en nuestro trabajo de actividad física que hoy día va a ser súper divertido, bien chicos, vamos a empezar nuestra clase entonces, revisando rapidito, rapidito mi pantalla, ya vamos a revisar mi pantallita un ratito para poder empezar con nuestro trabajo de hoy, que vamos a tener en clase, ya está, a ver, todos atentos, todos atentos y a partir de este momento dejamos a las mascotas, dejamos a los hermanitos, a los primitos a un costadito y nos centramos en nuestra clase de hoy, ya chicos, todos atentos. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a trabajar lo que es educación física o también actividad física, ¿verdad? Entonces vamos a revisar rapidito nuestros acuerdos de convivencia, ¿ya? Muy rápidamente, muy rápidamente porque ustedes los conocen y los cumplen súper bien. Primero, recuerden siempre, aseo personal, indispensable, siempre hay que estar bien aseaditos. Segundo, ingresamos con puntualidad, ahí estamos excelentes, segundo grado, se lleva las palmas en puntualidad. Tercero, chicos, levantamos la mano cuando queremos participar, no le pegues a la cámara porque mira, no se nota ni siquiera que está la mano ahí, así que levanta tu mano a cierta distancia, ¿está bien? ¿Qué más? Número cuatro, respetamos las opiniones de todos, ahí también segundo grado tiene 20 puntos porque son respetuosos de todas las opiniones. Número cinco, chicos, creo que el chat está desactivado, me parece, sí, bueno, entonces no hay problema con el chat. Número seis, recuerda no jugar ni escribir en la pantalla para no interrumpir el trabajo de todos nosotros, ¿ya? Y número siete, chicos, para hoy, muy importante, participar de las actividades que vamos a hacer el día de hoy y tener tu cámara encendida, sobre todo hoy que vamos a realizar actividad física, ¿ya? Tengo que ver tu trabajo, así que necesito que tu cámara esté encendida. Muy bien, la competencia que vamos a trabajar el día de hoy nosotros es asume una vida saludable, así hoy día vamos a hablar de salud y vamos a hacer algo de ejercicio, ¿ya? Asume una vida saludable. La capacidad que vamos a desarrollar es complementar las relaciones entre la actividad física, tu alimentación, tu postura y tu higiene personal, ¿ya? Higiene personal del ambiente y la salud. Mira todo lo que trabajas dentro de educación física, mira. Tu actividad física, tu alimentación, tu postura, que no esté así todo chorreadito, sino bien puesto en su sitio, su postura para que la columna esté bien. Tu higiene personal, que siempre te digo que es muy importante, ¿ya? Y el desempeño de hoy es que tú reconozcas la importancia del deporte y de la buena alimentación. ¿Pero para qué? Para toda tu vida, ¿ya? Porque tener una buena alimentación y hacer deporte es importante para toda nuestra vida, ¿ya? Para todo lo que hagamos mientras somos niños y hasta que seamos viejitos. Muy bien, chicos, no debemos olvidar, ¿qué cosa? Lo primero, tener a la mano nuestra toallita, ¿ya? Tu toallita es muy importante, ten tu toallita pequeñita a la mano, ¿para qué? Porque si sudas no te vas a secar así con las manos, no, no, no. Ten tu toallita limpia para que puedas secarte, ¿ya? ¿Qué más? Agüita. Agüita que puedes tener en una botella o puedes tener como yo en un vasito. No hay ningún problema, ponlo en un ladito y tenlo listo, ¿ya? ¿Para qué? Para hidratarnos durante el trabajo. ¿Qué más? La ropa, chicos. La ropa es muy importante para la actividad física. Tenemos que usar ropa cómoda, ¿ya? Ropa adecuada, ¿sí? No podemos ponernos un jean, no, para hacer educación física o actividad física. ¿Por qué? Porque nos va a incomodar y no vamos a poder realizar todos los movimientos que queremos. También tu calzado. No te olvides que el calzado es muy importante. Si estás sobre tu frazadita, tu tapete donde vas a hacer deporte, puedes estar incluso sin zapatos si así lo deseas, ¿ya? Pero si deseas usar calzado, que este sea adecuado. En este caso, las zapatillas son las que te van a ayudar a hacer la actividad física, evitando sufrir cualquier tipo de lesiones. Y tu ambiente, que ya sé que ustedes lo tienen muy bien preparado, tu ambiente, que puede ser cualquier parte de la casa, nada más que sea un ambiente donde tú puedas trabajar y no haya ningún obstáculo. ¿Para qué? Para que no te golpees o no vayas a golpear a los demás, ¿ya? Entonces, ahora sí, chicos, vamos a empezar. El día de hoy te traigo una propuesta bonita. ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Escúchame bien lo que vamos a hacer, ¿ah? Escúchame bien. Yo te voy a pedir que traigas algunos objetos, ¿sí? Escúchame bien para que sepas qué es lo que vas a hacer, ¿ya? Primero me escuchas y yo te voy a decir cuándo vas a ir a traerlos. Por ejemplo, yo digo que vayas y traigas 10 objetos que hay en tu dormitorio, ¿ya? Yo te puedo decir así, a ver, anda y tráeme 10 objetos que hay en tu dormitorio. Y tú vas a ir y vas a buscar 10 objetos que hayan en tu dormitorio. ¿Qué objetos, mis? Los que tú quieras, ¿sí? Luego de eso, yo voy a ir pidiendo, cuando hayas traído los 10 objetos, yo voy a pedir objetos. Por ejemplo, voy a decir, a ver, ¿quién tiene una almohada? Y los que tengan almohada la van a levantar, ¿sí? La van a levantar. Por ejemplo, mira, me voy a poner aquí. Yo te digo trae 10 objetos y tú vas a traer 10 objetos y los vas a poner de este lado. Mira aquí donde está mi vasito, voy a poner por aquí otros objetos, todos de este lado, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, a ver, ¿quién tiene una almohada? Ah, y yo tengo. Le levantas y la pasas para el otro lado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo te pido algo y tú no tienes? No te puedes parar para ir a buscarlo. No. Ya una vez que traes tus 10 objetos, ya nadie se levanta. Así que imagínate, ¿ah? Vas a entrar en la cabeza de la Miss Robbie y te vas a poner a pensar en qué es lo que la Miss Robbie te puede pedir que hay en tu cuarto. En tu dormitorio o en el lugar que quieras. ¿Ya? Ahora, ¿qué no te voy a pedir nunca? No te voy a pedir cosas que corten. No, no, no. No te voy a pedir tijera, no te voy a pedir cuchillo, no te voy a pedir tenedores. Nada de eso te voy a pedir, ¿ya? Así que no me vayas a traer nada que te pueda causar nada, nada, absolutamente nada. Ya, pero recuerda que una vez que comience el juego, nadie se puede levantar para traer nada, ¿sí? Nadie se puede levantar, así que piensa bien qué cosas es lo que puedes traer. ¿Qué vas a traer? Vas a traer con mucho cuidado. No te apures porque no es carrera. Yo voy a esperar a que todos regresen. Así que vayan y piensen bien qué cosas es lo que van a traer. No es competencia. La competencia va a empezar cuando estemos todos sentados. Tráeme 10 objetos de la cocina. 10 cosas que hayan en tu cocina. Recuerda, no voy a pedir cuchillo ni te lo voy a hacer. Trae 10 cosas que hayan en tu cocina. Piensa, ¿qué cosas te puedo pedir? Anda a buscar. 10 cosas, 10. Anda, corre a buscar. 10 cositas que hayan en la cocina. Pide permiso a la mamá. Pídele permiso a la mamá. Pídele permiso a la mamá. Dile para qué te estoy pidiendo esto. 10 cositas que hayan en la cocina. A buscar. Todo lo que tú creas. Lo que tú creas que puede haber es que yo te puedo pedir. Anda a buscar, corre. Vayan a buscar. Ya está. André, anda a buscar. Dile a tu primo que te ayude a buscar cosas en la cocina, corre. Dile, dile a tu primo que te ayude. Ya está. A ver, ¿qué te podré pedir? Ahí está. 10 cosas, ¿ah? Solo 10, ¿ah? No vale traer más. ¿Qué te puedo pedir? Muy bien, ya están traiendo. Ahí han traído diferentes cosas. 10 cosas, vamos. 10 cosas. 10 cosas. ¿Ya tienen 10 cosas? ¿Ya van traiendo? Cuenten bien, ¿ah? Jorjito, ¿qué tal? ¿Ya conseguiste las 10 cosas? Sí, mis. Ya, muy bien. Más o menos, ¿qué has conseguido, Jorjito? Mis 10 o 5 cosas. 10, 10. 10. Ya, he conseguido aceite, sal, un cucharón, para freír huevo, esto. Ajá. Espátula. Una espátula, un vasito de una panela, cacao puro, cuchillito de maderita que no hace nada. Ah, ya, esa es para la mantequilla. Sí, está bien, esa está muy bien. Ya está. Una cañita. Ya, perfecto. Un cenedor y una cuchara. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más han traído por ahí? 10 cosas, ¿ah? 10 cosas. Vamos a ver, 10 cosas. 10 cosas. Solo 10 cosas, ¿ah? Si traes más de 10 cosas, no juegas, no juegas. Solo 10 cosas porque vamos a contar juntos. Solo 10. Piensa, a ver, ¿qué te puede hacer falta? A ver, ¿qué te puedo pedir? 10 cositas. A ver, ahí está. Ya veo que van llegando con sus cositas ya. A ver. A ver. Dime, Zoe, te escucho. Ahí voy con Lucerito. Mi, ya conseguí todas las cosas. Muy bien, solo 10, ¿eh? Solo 10, solo 10. Lucerito. Mi, una cuchara. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No puedo decir nada, no sé. Vamos a pensar, a ver, a pensar. ¿Qué cosa les puedo pedir? A ver, ¿qué les voy a pedir? A ver, ¿qué les podrá pedirle a mi roma? A ver, 10 cositas. 10 cositas. Ricardo, buenos días. Buenas tardes. Ricardo Bello, prende tu cámara, mi amor, para poder ver tu actividad. Ya está. Muy bien. Ya está. 10 cositas. Ya empezamos a sentarnos todos para poder empezar. Nos sentamos todos para poder empezar. Ya está. Nos sentamos. Nos sentamos. Brenda, ¿dónde estás? Alfredito, Adriá. Alesia, nos falta. Ahí está Fabri también con sus cosas. Ya está. Ya. Ahora mira bien. Pon tus cosas. Escúchame, escúchame. Escúchame con mucho cuidado. Porque si tú no tienes cuidado con las cosas, mamá no te va a dejar sacar otras cosas para hacer más actividades. ¿Ya? Así que si vamos a agarrar las cositas de casa, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacemos? Todas tus cosas, tus 10 cosas, las vas a poner hacia un lado. Tú eliges si lo pones a la derecha o lo pones a la izquierda. Todas para un solo lado. ¿Ya? Vamos, Tiago. Vamos, Tiago. No están enfrente tuyo. No, no, no. Están a un lado. Ya está. Vamos. Ya está. Ya está. ¿Listo? Perfecto. Ahora, escucha bien. Pon todo hacia un ledito. Ponlo a tu costado. No lo tengas lejos de ti porque si te demoras en traerlo, recuerda que una vez que comencemos el juego, nadie se puede parar. Nadie se va a parar. Así que donde estás sentadito, lo pones a tu costado. ¿Ya? Nadie se va a parar. Recuerden eso muy bien. Recuerden eso muy bien. Ya está. Ya está. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Ya está. Pon tus cositas para un costado. Para un costado, pon todas tus cosas. No las pongas lejos porque si te levantas, no tienes punto. ¿Ya? No las pongas lejos porque si te levantas, no tienes punto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo voy a aperturar los micrófonos. ¿Sí? Escúchame bien, ¿ah? Voy a aperturar el micrófono y tú lo vas a silenciar o lo vas a prender. ¿Cuándo lo vas a prender? Escucha. Únicamente cuando tengas el objeto que yo pido. Por ejemplo, si yo digo, una cuchara. El que tenga la cuchara abre su audio y dice yo. Entonces, ¿qué hace? Cuando me dice yo, la cuchara que estaba aquí, pasa hacia el otro lado. Solamente el objeto que tienes. Si no tienes el objeto, no cambias nada ni dices nada. ¿Está bien? Ahora, ¿qué no puedes hacer durante el juego? ¿Qué cosa no puedes hacer durante el juego? Abrir el micrófono para decir otra cosa que no sea yo. Para decirme, Miss, yo no tengo. Miss, yo sí tengo. No, eso no vale. No. Porque no ganas puntos si interrumpes el juego. ¿Está bien? Solamente puedes abrir el micrófono cuando tengas el objeto y vayas a decir yo. ¿Sí? O yo, Miss. Y lo cambias de sitio. ¿Sí? Al final vamos a contar. ¿Qué objetos habrás traído? Vamos a ver, pues. A ver, ¿qué habrás traído? ¿Habrás podido leer bien mi pensamiento? Vamos a ver. Ya está. Comenzamos. Voy a abrir los micrófonos. Recuerden que el micrófono, mientras no digas yo, tiene que estar silenciado. ¿Sí? Tu micro va a tener que estar silenciado. Ya. Ya. Ahora sí, voy a silenciar yo los micrófonos. Ya sabe. Ya sabe que no se dice otra cosa que no sea yo. No hay otra cosa más que decir que no sea yo. Nada más. Dice otra cosa, no gana punto. Ahora, los micrófonos tienen que estar cerrados, Arturito, Alesia, tienen que estar cerrados. Solamente los vas a abrir cuando vayas a decir yo. Ya está. Listo. Perfecto. Ya sabes, ¿ah? No puedes decir otra cosa durante el juego, ¿ah? No, Miss yo no tengo, Miss voy a buscar. No, no vale. Solamente yo. Empezamos, entonces. Ahora sí. Primer objeto que te voy a pedir. Ya sabes que no te puedes levantar a buscar nada, ¿ah? Ya no se pueden levantar. Primer objeto que te voy a pedir es una cuchara. Yo, Miss. Yo, yo, yo. Yo, Miss. No, Miss. Yo, Miss. Yo, yo. No, Miss. Yo, Miss. Yo. A ver, a ver, a ver. A ver, no, 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 no. No vale. No vale. Tenías que ponerte a gritar. Tenías que ponerte a gritar. Yo, yo, yo como loco o decir yo, Miss y cerrar tu micrófono. ¿Qué tenías que hacer? Ah, decir yo, cerrar tu micrófono y dejar tu objeto nada más. Y boquita cerrada. Si no, yo no puedo seguir avanzando con el juego. Entonces, la cuchara no vale. No vale la cuchara. Nuevamente. Volvemos a empezar, ¿ah? Este fue un ensayito nada más. Nuevamente. La cuchara no vale. Ya está. Voy a pedir ahora, a ver, escucha. Ya sabes, dices yo y cierras tu micrófono y boquita cerrada. Nada más. ¿Sí? Ya está. Ahora sí. Vamos a buscar ahora un colador. Un colador. Un colador. Yo, Miss. ¿Listo? Ya. Perfecto. Perfecto. Los que tienen, ya dijeron yo, y lo ponen del otro lado. Ahí hay algunos que ya tienen su colador. Ya está. Ya están acumulando puntos. Siguiente objeto. Siguiente objeto. Atentos. Ya saben que nadie se puede parar ahí. O sea, si te vas, no vale. No. No vale, Dayana, porque te has levantado y no te puedes levantar. Tienes que trabajar con lo que tienes ahí. Anthony, ¿qué dijimos? Los objetos tienen que estar a tu costado. Si están lejos, no vale. Tienes que ponernos a tu lado. Listo. Tercer objeto que voy a pedir. A ver, vamos a ver qué tienes ahora. Un plato. Plato. Yummy. 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 ¿Lo cambias de sitio? Muy bien. Lo cambian de sitio los que tienen plato. Muy bien. Lo cambian de sitio. A mí. Lo cambian de sitio. Ya está. Perfecto. Ya. A mí. Decimos yo y cerramos nuestro micrófono. No estamos gritando para que todos escuchen, ¿no? Ya está. Pon tu plato en el lugar de las cosas que has encontrado. Muy bien. Siguiente. Siguiente objeto. Siguiente objeto que te voy a pedir. ¡Mamá! Siguiente objeto que te voy a pedir. Soy. Los micrófonos tienen que estar cerrados. Gracias. Siguiente objeto que te voy a pedir. Cucharón. 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 ¡Cucharón! 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 Muy bien. Ponlo en su lugar donde corresponde. ¡Cucharón! Muy bien. Ponlo donde corresponde. Ponlo donde corresponde. ¡Cucharón! ¡Cucharón! Siguiente objeto. Muy bien. Póngalo donde corresponde. Cierren sus micros. Siguiente objeto o cosa que te voy a pedir. A ver, ¿a quién se le ocurrió? Vamos a ver, ¿ah? ¿A quién se le ocurrió? Una manzana. ¿Qué? ¿Qué cosa? Micrófono cerrado. Micrófono cerrado. Una manzana. Ahí está. Fabricio tiene la manzana. Muy bien. Recuerda que no vale pararse, ¿ah? No vale pararse. Tampoco. A ver, escucha. A ver, Dayana, decimos yo y cerramos el micrófono una sola vez. A ver, tampoco vale que tu mamá te traiga. No vale que tu mamá te traiga. Yo de aquí todo estoy mirando, ¿ah? Yo todo estoy mirando. ¿Ya? Así que lo que trajo la mamá, por favor, lo devuelves. Ese no vale. No vale. No vale ese. ¿Ya? Tú has traído tus 10 objetos. Bueno, bien, es porque lo tomé escondida. Tú ya trajiste tus objetos. Ya no vale hacer trampas. Anthony, dijimos que solo se abría el micrófono para decir yo. Respetamos las reglas y no hay juego. Siguiente. Siguiente objeto que te voy a pedir. Te voy a pedir vinagre. Vinagre. ¿Alguien trajo vinagre? Ahí hay un vinagre. ¿Alguien más trajo vinagre? ¿Alguien más se le ocurrió traer vinagre? Ahí está. Muy bien. Alfredo sí trajo vinagre. Yo, yo a mí. Yo a mí. Ya está. Ya está. Muy bien. Cierren, cierren. Muy bien. Cierren su micro. Y pónganlo a un ladito. Ahí veo que Fabiana tiene. Dayana también tiene. Alfredo también. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Embudo. Embudo. A ver, ¿quién trajo un embudo? Embudo. ¿Cuál es el embudo, Miss? Ahí está. Abre tu micro. Abre tu micro para que digas yo, Sammy. Mi yo. Ahí está. Mira lo que tiene, Sammy. Tiene un embudo. Muy bien, Sammy. Tiene su embudo. ¿Ya está? Ya está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Recuerda que no te puedes parar de tu sitio. No te puedes parar. Sales de la cámara, no estás jugando conmigo. Sales de la cámara, no estás jugando conmigo. Listo. Siguiente. Siguiente. Aceite. ¿Alguien tiene aceite? ¿Alguien trajo aceite? ¡Ya! ¡Ya! Ahí veo a Nicolás, veo a Tiago, veo a Jorge. A Ariana también la veo. Muy bien. Muy bien. A Fabi también los veo. Muy bien. Pónganle sus objetos que sí han encontrado. Pónganle sus objetos. Muy bien. Pónganle sus objetos que sí han encontrado. Ya está. Siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Pónganle sus objetos que sí han traído. Muy bien. Cerramos los micros. Ahora, una espátula. ¿Eso te usa la mamá para freír el huevo? Una espátula. ¿Quién tiene una espátula? ¡Eso! Yo por ahí veo uno. Dos. Muy bien. Tres. También, Jorge. ¡Muy bien! Cuatro. ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Yo tengo una espátula. Muy bien. También la veo. Ahí los veo varios. Las veo. Pónganle en su lugar de cosas que sí han traído. A ver. Pónganle. Pónganle. Muy bien. Ahí la veo a Samantha. La veo a Lucero. Veo a Carelli también. A Nicolás, que también ha traído. ¿Sí? También la he visto a Fabiana, que ha traído. Muy bien. Pónganle. Pónganle a su lado. ¿Qué más? A ver. Siguiente objeto. Un vaso. Un vaso. ¡Ya! 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 Muy bien. Muy bien. Pónganle su vaso. Pónganle su vaso en su sitio donde están contando. Pónganle su vaso. Su vaso. Su vaso. Ya está. Ahora, el último. El último. El último. El último. Vamos a volver al inicio. La cuchara. Cuchara. ¡La cuchara! ¡Eso! La cuchara. Muy bien. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Muy bien. Pónganle su cuchara en su sitio. Pónganle su cuchara en su sitio. Pónganle. Pónganle su cuchara en su sitio. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora sí. Escucha con atención. Cierra tu micrófono para que me puedas escuchar. Lo que no te he pedido, lo que no te pedí, lo vas a devolver. Pero de paso, de paso, vas a ir por tu dormitorio y me vas a traer 10 cosas de tu dormitorio. Escúchame. Devuelve lo que no te pedí. Lo que sí te pedí lo dejas ahí nomás para contar al final. Lo que no te pedí devuelve y tráeme 10 cosas del dormitorio. Tráeme 10 cosas del dormitorio. Vamos, a traer, a traer. Vamos, Carely. Trae 10 cosas del dormitorio. Nathan igual. Ya. Rapidito que empiezo. Nicolás. Nicolás, si no vas a traer, no participas del juego. Tienes que ir tú a buscar tus cosas. Vamos, Nicolás. Vamos, vamos a buscar sus cositas. No, eso no. Ya está. 10 cositas, 10 cositas. 10 cositas, vayan a traer. Vanessa, anda a traer tus cositas. Vanessa, tienes que ir tú misma a buscarlas. Vamos, Vane. Lo que no te pedí lo devuelves y lo demás. Y lo dejas ahí nomás para contarlo. 10 cosas del dormitorio. A ver, ¿qué te puedo pedir del dormitorio? No sé, revisa bien por ahí tu dormitorio. Revisa bien por ahí qué cosas hay allí. ¿No? Ahí está, ya van traendo. Ya está, vayan traendo. 10 cosas. Arturo, ¿qué pasó? Arturito, ¿estás bien? Sí. ¿Qué pasó? Que te vi ahí llegar con todo. Ay, mi Arturo. Ya está, ya están llegando allá. Ya están llegando. 10 cositas, ¿ah? 10 cositas que hayan en tu dormitorio. A ver, 10 cositas que hayan en tu dormitorio. Ricardito, trae 10 cositas que hayan en tu dormitorio, pero ¿qué juegues con nosotros? Corre. A ver, ¿qué te podré pedir de tu dormitorio? A ver. Ya está. Muy bien. Ya está. Yo, Miss. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué has traído? Me he traído mi peluche, mi brazo, mi pelota, mi camión, mi radio y mis zapatillas manuales y mi colonia y mi moto y mi chanchito y mi... Ya está. Ya está. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya está. Ah, también tu chanchito también has traído todo. Muy bien. A ver, ¿qué más? Que vengan los demás. Ahora, los que ya volvieron, los que ya volvieron, van a ir a buscar ahora cinco cosas del baño y cinco cosas de su ropero. Cinco cosas del baño y cinco cosas del ropero. Cinco cosas del baño y cinco cosas del ropero, aparte de las que ya has traído. ¿Ya? Para los que están regresando, para los que están regresando, van a ir a buscar cinco cosas del baño y cinco cosas del ropero. O sea, tenemos diez cosas del cuarto, cinco cosas del baño y cinco del ropero. ¿Ya? Muy bien, acomoden, acomoden. Vayan acomodando allí. Muy bien. Vayan acomodando. Vayan acomodando. Vayan acomodando todo en un lado. Recuerden, no vayan a juntar con lo que ya jugaron, ¿ah? Con lo que ya han ganado, no lo junten, ¿ah? Pónganlo al otro lado. ¡Vis! Sí. Yo ya conseguí cinco cosas del rapero. Perfecto. ¿Y del baño también? No, me faltan. Vaya, vaya. Ya vaya a buscar del baño. Para los que recién están volviendo, aparte de las cosas del cuarto, hemos pedido. ¡Tengo ropero! ¡Qué lindo! De tu cómoda, entonces. De tu cómoda donde guardas tu ropa. ¡Mis! Yo, mis. Sí. Dime, amor. Yo tengo todo. Perfecto. Ando organizando todo. Para los chicos que recién están regresando, escuchen bien. Muy bien, mi amor. Vamos a esperar un ratito, ¿ya? Para los chicos que ya van regresando, Tiaguito, escucha, porque hemos pedido unas cositas más. Para los que van volviendo, para los que van volviendo, les pedí diez cosas de su cuarto. Después, les he pedido cinco cosas del baño. Y cinco cosas que hayan en tu ropero o en tu cómoda, ahí donde guardas tu ropa, ¿ya? Cinco cosas del baño y cinco cosas que hayan en el ropero. A ver, vamos a ver, ¿qué aparece allí? Muy bien. Entonces, tenemos diez cosas del dormitorio, cinco cosas del baño, cinco cosas del baño, y cinco cosas que hayan en tu ropero o en tu cómoda. Ahora sí, sí, mi amor. Mi hijo, ya tuve todos. Muy bien, vamos a esperar a que vengan los demás entonces para empezar a jugar, ¿ya? Anda acomodando, ¿ah? Anda acomodando. Lo que ya ganaste, lo dejas de este lado, no te olvides. Y lo que todavía no has jugado, lo pones para el otro lado. ¿Ya? Ya está. Vamos a ver. Tiaguito Guamaní, ¿estás con nosotros? Sí, dejamos eso de lado, por favor. Ya está. Muy bien, acomoda tus cositas, ya listo para jugar, ¿ah? Listo para jugar. Ya está, muy bien. Por ahí veo que hay cositas. Ya van trayendo. Ah, qué bonito, veo por ahí. Arturo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Un peluche? Sí. Ay, qué bonito. Ahí tienen sus peluches. Traigan, traigan, ya. Para los que recién están volviendo, por si acaso. Pedimos 10 cosas del dormitorio. Luego pedimos 5 cosas que hayan en el baño de la casa. Y 5 cosas que hayan en tu ropero, o en tu cómoda, o en el lugar donde guardas la ropa. ¿Ya? Ya está. Sí, yo tengo todo eso. Muy bien, vamos a... Yo tengo el primero. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a esperar para poder empezar, ¿ya? Ya está. ¿Listo? Faltan solamente una, dos, tres personitas que vuelvan y ya podemos empezar el juego. Ahí está llegando ya. Dayana traiendo todo. Recuerda que solamente son 5 cosas, ¿ah? 5 cosas, 5 cosas, nada más. Ya está. Vamos a ver. Ahora sí, Alfredito, ¿dónde estás? Me encanta entrar todo lo que me pediste. Ahí está, ya ves. Mira, mientras buscas, te agachas, revisas, también haces actividad. También haces actividad, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver. Alfredito, ¿dónde estás? Bendita, ¿dónde estás? Nathan, para poder empezar, chicos. Yamilé. Ya, ubíquense para poder empezar. Vamos a ubicarnos para poder empezar. Ya está. Samantha, la veo que ha traído todo ahí. ¿Qué pasó, Samilé? Vamos, chicos, vamos, vamos. Ahí está, ya van traiendo todas sus cosas. Ya van traiendo todas sus cosas. A ver, ¿qué te podré pedir? Ahí veo de todo. Por ahí voy a que está empujando su cama. Ella también está traiendo su cama, por si acaso. Está traiendo hasta la cama. El frigider de la cocina también lo han traído, por si acaso, la mis pide, dice. Ya está. Tomen asiento para empezar. Tomen asiento, tomen asiento. Empezamos. Anthony, dejamos eso de lado. Dejamos eso de lado. Vamos, ahora sí, a empezar. Brenda, Nathan, ubícate para poder empezar. Dayana, Yamilé. Alfredito, ¿dónde estás para poder empezar? ¿Adriá, ya está listo? ¿Sí, Adriá? Sí, perfecto. Ahora sí, ya saben, micrófonos cerrados para poder iniciar. Micrófonos cerrados para poder iniciar. Todos con su micro cerradito. Ya saben, dicen yo mid o yo tengo y cierras tu micrófono de nuevo. ¿Ya? ¿Qué cosa te voy a pedir? En primer lugar, empezó el juego. Empezó. Te voy a pedir cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Mi, yo, mis. Yo, yo, yo. Perfecto. Perfecto. Todo. Muy bien, pasen al otro lado. Pasen al otro lado los que tienen. Son varios que tienen, varios que tienen. Ya está. Cerramos los micros para continuar. Cerramos los micros para continuar. Cerramos los micros para continuar. Ya está. Déjalo en el lugar que corresponde. Sí, tengo. Siguiente, perfecto. Siguiente objeto. Siguiente objeto. Mira, ya pedí uno. Tenemos 20 objetos para escoger. 20. A ver. Siguiente objeto. Vamos a ver. Colonia. Colonia. Colonia o perfume. Colonia o perfume. Colonia o perfume. Colonia. 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 ColAustralia. Colonia. Muy bien, pongalo. Muy bien. El que no tiene, no hay problema. Colonia. 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 Muy bien. El que no tiene, espera. No hay ningún problema. Muy bien. Pongan, pongan, pongan para su sitio. ¿Ya? El que no tiene, no hay problema. Ya trajimos todo lo que se había pedido. Sí. Siguiente. Muy bien, mi amor. Siguiente, siguiente. Siguiente. Escucha, escucha. Cierra tu micro para poder seguir. Cierra tu micro para que todos puedan escuchar. Cierra tu micro para que todos puedan escuchar. Tiaguito, por favor, cierra tu micro, mi amor. El Fredito también. Ya está. Tiago, Alfredo, cierren sus micros. Porque si lo cierro yo, ya no lo van a poder abrir. Tienen que cerrarlo ustedes. ¿Ya? Tiaguito, guamanita, estamos esperando. Cierra tu micro, amor. Ya está. Mira, porque si estoy yo... Sí, tengo nietos de ajo. A ver, a ver, Anthony, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ya, después seguimos con la conversación. Ahora estamos en el juego, ¿ya? Vamos a respetar las reglas del juego. Miren, chicos, ustedes cierran su micro porque si lo cierro yo, ya no lo van a poder abrir. Usted sabe que cuando yo lo cierro ya ustedes no lo pueden abrir. Así que ustedes solitos tienen que cerrar su micro, ¿ya? Listo. Siguiente objeto que les voy a pedir. Siguiente objeto. Un juguete. Cualquiera. Un juguete. Cualquiera. Un juguete. ¡Yami! 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 Tiene su juguete. ¡Yami! 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 Ya está. ¡Muy bien! ¡Listo! Continuamos. Continuamos. Cierren sus micros para continuar. Cierren sus micros. A la una. Encontré esto. A las dos. A las dos. Cierren sus micros, por favor. Falta por ahí un micrito cerrar. Lucerito, tu micro, reina. Ya está. Ya mi. ¡Listo! ¡Perfecto! Continuamos. Ya tenemos. Te he pedido un juguete. Cualquiera. Ahora. Ahora te voy a pedir un sombrero. Un sombrero. A ver, ¿alguien trajo un sombrero? ¿Sombrero? Ah, por ahí un sombrero. Sí había. ¡Yami! Sombrero, sombrero. Ah, ya veo otro sombrero más. Dos. Tres sombreros. Ya está. ¡Yami! El gorro también vale. ¿Ah? Gorro, sombrero. Los dos valen. Gorro, sombrero. Ya está. Gorro, sombrero. No. Hácelo en lugar de las cosas de las. ¡Yami! Muy bien. Recuerda que no vale pararse para traer otras cosas. Ni tampoco que mamá te dé. No, no, no. Estamos jugando y respetamos las reglas todos. ¿Ya? Ya está. Micrófono cerrado. Siguiente. Le voy a pedir ahora. Escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien. A ver, ¿quién trajo? ¿Quién trajo? A ver, cierren los micros. Cierren los micros, por favor. Por favor. Cierren los micros, por favor. Hay un micro abierto. Ya está. Lucerito, cierra tu micro, mi reina. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Escúchame bien. Necesitamos ahora ver quién trajo de su ropero una trusa. ¿A quién se le ocurrió traer trusa? A ver, ¿alguien trajo trusa? ¿Alguien trajo? ¿Alguien tiene uno? Ahí hay uno que sí trajo. ¿Quién más trajo? Nadie más uno. Solamente punto para ella nomás. Muy bien, muy bien, Fanny. Punto para ti. Tú trajiste. Tú trajiste. Muy bien. Y los demás, ¿no se les ocurrió que la mire se iba a pedir su trusa? ¿Se desmayaron por ahí algunos? No, dice, se desmayaron. Brenda también. Yo lo iba a traer, pero me dio vergüenza, dice por ahí. No, ¿pero por qué hicieron nuestra ropa? Muy bien. A mí. Muy bien, muy bien. Póngalo a su sitio. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es nuestra ropa que nosotros usamos. Siguiente objeto. Eso no fue. ¿Por qué? Siguiente objeto. Escucha. Siguiente objeto. No hubiera robado la de mi hermana. Siguiente objeto. Siguiente objeto. Peine. 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 Mi, yo, mi. Yo, mi. Eso. Muy bien. Ahí veo los peines. Yo, 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 yo. Pásenlo al otro sitio. Yo, 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 yo. Muy bien. Mis dos grame. Perfecto. Pásenlo al otro sitio. Pásenlo al otro sitio. Su peine. Muy bien. Ahí veo que también Vanesita tiene. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Póngalo al otro lado. Siguiente objeto. Siguiente objeto. Siguiente objeto. Escucha, escucha. Zapato o zapatilla. Zapato o zapatilla. ¡Pamil! 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 Eso. Muy bien. ¡Pamil! ¡Pamil! Muy bien, muy bien. Pasen al otro sitio. ¡Pamil! Pasen al otro sitio. Muy bien. Los que tienen, pasen al otro sitio. André, ¿dónde estás? André, ¿qué pasó? Lo veo, André, ahí. Y me muerde la ropa. Muy bien. Cerramos los micros para poder continuar. Cerramos los micros. Cerramos los micros. Eso. ¿Lo ves? Muy bien. Siguiente objeto que te voy a pedir. A ver, cerramos los micros, Lucerito. Micro cerradito. Ya está. Sammy, micrófono cerradito, Sammy. Eso es. Muy bien. Ahora sí. Siguiente objeto. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Ustedes también lo conocen como polino, ¿no? Eso. Veo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ya! Muy bien. ¡Ya! 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 Eso. Vamos, pasamos y cerramos micrófonos. Pasamos y cerramos micrófonos para que todos escuchen. Ah, ya está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Pasamos y cerramos los micros para poder continuar. Ya está. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente. Una almohada. Almohada. ¡Ya me! ¡Ya me! ¡Ya! ¡Ya me! ¡Ya me! ¡Ya me! ¡Ya me! Eso. Muy bien. ¡Ya me! ¡Ya me! muy bien han traído muchas cosas han traído muchas cosas a ver, cierra tu micro ya, a ver ahora sí, siguiente objeto tu cama a ver, ¿quién trajo su cama? ¿nadie trajo su cama? ¡eso no! ¿por qué no? ¿por qué no? ¡misa! ¿por qué no? a ver, ¿por qué no trajo su cama? ¡misa! es muy pesada, ¿no? muy pesada, sí, tienen razón, ya, no vale la cama no vale, no vale, muy pesada tienen razón, no vale no es injusto no vale, muy pesado, tienen razón, muy pesado no lo pueden traer ya está, muy bien, no vale, no vale no vale la cama, no vale, muy pesada pero yo sí pude cerramos, cerramos, cerramos los micros cerramos los micros sí, pues muy pesada la cama, ¿no? cerramos los micros ¿quién trajo? ¿quién trajo? ¿quién trajo? ¿su frazada o colchita? a ver, ¿alguien trajo su frazada o su colchita? ¿alguien trajo frazada o colchita? ¡ahí está! a ver, voy a empezar muy bien muy bien ¡eso! ¡yumi! ¡mi cocha! ¡mi cocha de tigre! a otro sitio pásalo, pásalo 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 muy bien muy bien, muy bien ahí está muy bien ya está cerramos los micrófonos para continuar cerramos los micrófonos para continuar vamos cerramos los micrófonos para continuar ahora ¿quién trajo medias? medias medias ¿no trajeron medias? ahí está uno dos tres cuatro cinco ¿qué ves? ¿qué se saca la media ahí? mira lo que veo mira lo que estoy viendo ¿qué veo? ¿qué veo? ¿qué estoy viendo? ¡juntos! está parado ahí así jadando su media jajajaja 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 muy bien muy bien muy bien hasta que se saca la media ahí de la cámara ya está cerramos los micrófonos cerramos los micrófonos ¿por qué tú no? siguiente objeto tú 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 siguiente 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 objetito que te voy a pedir es a ver me rasco mi barba mientras pienso ya sé te voy a pedir un libro un libro un libro ahí hay uno dos libros tres libros yo ocho libros yo seis libros André también tiene siete libros muy bien ocho libros nueve diez muy bien once pásalo al lugar de las cosas pásalo ahí pásalo 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 muy bien muy bien vamos ahora ya está siguiente objeto que te voy a pedir cierra tu micro para que todos escuchen siguiente objeto que te voy a pedir es cierra tu micro cierra tu micro para que todos puedan escuchar es a ver jabón 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 eso jabón ahí está cualquier jabón puede ser jabón líquido o jabón en barra cualquiera vale eso muy bien los dos jabones vale eso deja tu jabón deja tu jabón muy bien eso muy bien ahí veo que han traído varios jabón muy bien muy bien pongan el jabón un gozadito pongan el jabón un gozadito también si vale todos los jabones vale todos todos los que son en líquido o los que son en barra todos vale ya está ¿qué más? a ver vamos a ver ¿quién ha traído una chompita? una chompita chompita o polito de manga larga a ver chompita o casaca también vale ¿ah? eso bien muy bien ponlo a su sitio ponlo a su lugar eso vamos ponlo a su lugar ponlo 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 ya está ponlo ya está ¿listo? ahora sí cierra tu micro ya cierra tu micrito por favor cierra tu micrito ya está cierra tu micrito Samantita ¿está apagado eso? por favor Samanta eso tiene que estar apagado ¿ya? prendido ¿no? ¿sí? ya está muy bien ¿qué más? a ver ¿qué más puedes haber traído de tu dormitorio? ¿qué más? Anthony estamos en clase muy bien ¿qué más? te pedí del dormitorio, del baño y del ropero ¿no es cierto? ya está vamos a buscar algo más algo más algo más a ver ¿quién trajo por allí? ¿quién trajo por allí? ¿una mochila, un bolso o una cartera? algo así algo que se parezca a una mochila, un bolso y una cartera ¿quién trajo? ¡Nami! ¡Eso! ¡Nami! ¡Eso! ¡Nami! ¡Muy bien! puede ser una bolsa, un bolso, una mochila, una cartera ¡Eso! ¡Nami! ¡Sé serrano! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo bolsita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pásalo! ¡Pásalo a otro lugar! ¡Pásalo a otro lugar! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una cosita más! A ver ¡Un pantalón! ¡Pántalón! ¡Pántalón! ¡A ver! ¡Yomis! 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 ¡Ahí están con sus pantalones! ¡Pantalón! ¡Su busito! ¡Ya! ¡Un pantaloncito! ¡O de sus pijamas! ¡No importa! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya tienen ahí sus pantalones! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Pónganlo! ¡Pónganlo! ¡Pónganlo todo por el otro lado! ¡Ahora! ¡Vayan contando! ¡Vayan contando cuántos tienen! ¡No sé! ¡Vayan contando cuántos han acertado! ¡A ver! ¡Vayan contando! ¡Vayan contando! ¡A ver! ¡Cuenten! 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 ¡Cuántos acertaste! ¡A ver! ¡Cuenta! ¡Sé sincero! ¡Sé sincera! ¡Ah! ¡Cuenta! ¡Cuántos acertaste! ¡Cuántos has acertado! Mientras te voy contando algo, voy contando algo muy importante! Ustedes saben que esta semana nuestro colegio ha estado de aniversario hace unos días, ¿no es cierto? ¡Igual vamos a agasajar a nuestra escuela! ¿Cómo la vamos a agasajar? ¡Ah, no sé! ¡Anda pensando! ¿Cómo quieres agasajar a tu escuela? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cantar? ¿Vas a hacer una poesía? ¿Vas a hacer un número artístico con tu familia? ¿O vas a hacer un dibujo hermoso a tu escuela? ¿Qué vas a hacer para agasajar a tu escuela? ¿Qué quieres hacer? Anda pensando, ¿por qué? Porque el día martes vamos a agasajar a nuestra escuela. Así que todos vamos a preparar algo para ello. Pues de repente, si eres muy bueno recitando poesías, te gustan mucho las poesías, puedes recitar una poesía. ¿Sí? O de repente, tú sabes pintar muy bien, puedes hacer un dibujo para tu escuela. O de repente quieres con toda tu familia hacer un número, bailar, cantar, hacer un teatro, también puedes hacerlo. Así que no te olvides, nuestra escuela está de fiesta y la vamos a celebrar cada uno desde casa. Vamos pensando cómo lo queremos celebrar, porque cada uno va a elegir la forma en la que quiere festejar el aniversario de su escuela. No se olviden. Vamos pensando en eso, a ver qué queremos hacer para celebrar el aniversario de nuestro colegio. ¿Sí? No te vayas a olvidar todo en orden a donde lo sacas. ¿Sí? Qué bueno que te haya gustado este juego. Chicos, así cerramos la semana. De aquí ya no nos vemos hasta el día lunes. El lunes nos reencontramos nuevamente, ¿sí? Nos reencontramos nuevamente para hacer nuestras clases. Cuídense mucho, chicos, porque ya tengo que despedirme de ustedes hasta el día lunes. Qué bueno que la hayan pasado muy bien. Ahí veo todo lo que han traído. Así que nos reencontramos el lunes, ¿ya? Un beso para todos ustedes. Un fuerte abrazo y voy a abrir los micros para poder despedirnos. No se olviden de ir pensando cómo van a agasajar a su escuela, ¿eh? Sí, todos vamos a presentar un número para agasajar, ¿sí? A nuestro colegio. No se olviden, ¿ah? Muy bien, chicos. Voy a abrir los micrófonos para poder despedirnos. ¡Adiós! Cualquier pregunta. ¡Puedes hacer una carta! ¡Sí! ¡Biense mucho! ¡Un abrazo para todos los dos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!